¿Qué onda a todos? Aquí estamos en Florida de nuevo. Venimos a traer a Bugatti de vuelta. Se fue a la escuela de PB2 Training Club. Y ahora lo difícil va a ser introducirlo con el pack, porque se está peleando con los machos. Bueno, se estaba peleando con los machos y vamos a hacer que convivan todos. Entonces, estuvo largo el viaje. Ayer nos venimos de México, tomamos tres aviones. Primero fue Puerto Vallarta, Dallas, Charlotte, Charlotte, Sarasota. Y llegamos hasta la noche. Nos salimos como a las 11, como 12, y llegamos hasta las 12 del día siguiente. 12 AM. Entonces, nos acabamos de levantar, son las 5 de la mañana, aquí. Y, pues les quería enseñar el lugar que le hicieron a los perros. Esto está en la casa. Está increíble, como hicieron el trabajo. Aquí es donde bañan a los perros. Aquí está diseñado, personalizado con las patitas. Los cajones donde ponen las cosas. Está súper bien. Aquí es una mesa, que ahorita está ocupada, donde puedes secar a los perros. Y aquí está, pues la secadora y todo eso. Está súper cool. Ahora, lo primero que vamos a hacer es meter al perro en la noche en mi recámara. Entonces, los otros no los podían oler. Pero, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo introducir bien a un perro? Eso es lo difícil. Todos queremos meter al perro a la casa y que se lleve. Y así no es. Vamos a introducirlo poco a poco. Y ya veremos. También les enseño estos títulos. Los gané con este Bentley que está allá atrás. Están los títulos de campeón joven mexicano. Que esa es de Mercedes. Este título es de Rally Novicio de la Federación Canófila Mexicana. Este título, que luego voy a hacer un video bien de los títulos, de campeón mexicano. Chequen lo cool que estaban los títulos. Ahora ya están más sencillos. Este es de obediencia, de perro debutante. Ahí también la Federación Canófila Mexicana. Y ese es el título de Rally Avanzado. Ahí están los títulos colgados. Está cool. Y bueno, pues hicimos más títulos aquí en Estados Unidos. Al rato los saco para que los vean. Los moños otra vez. Y vamos a empezar a trabajar. Cheers, síganme en mi canal. Voy a hacer como videitos. A ver, para que no sea tan largo un video. Y les explico como introducir un perro a la casa. Comenzamos. Saludos. Ok, aquí vamos a hacer el paso número uno. Paso número uno. Este es el perro que llegó. Aquí está. Este es Bugatti. Y lo que vamos a hacer es... Lo metimos a la casa un poquito. Y ya nos vamos. Aquí vamos a salir con él. Vamos a salir con él. Y lo que vamos a hacer es... Trabajarlo un poquito. Caminar, obviamente. Que se desgaste un poquito su energía. Porque... Lo que luego queremos hacer es... Ya meter a los perros juntos. Introducirlos. Pues estos perros se peleaban muy fuerte. Se agarraban como si fueran pitbulls. No se soltaban. La señora... La señora los tenía que aventar a la alberca. Al rato le preguntamos. Para que vean. Y este... Era la única forma que los podían separar. Porque si no... Se rompían la piel. Este... Ya nos salimos después de echar el cafecito. Porque estaba muy oscuro a las cinco de la mañana. Ya son... Seis y media. Más o menos. Siete. Y pues ya estamos dándole aquí en... En Bradenton, Florida. Bueno. Pues... Ahora... Lo que queremos hacer... Y explicarles... Es... Que lo vamos a... No lo vamos a... A solamente este... ¿Cómo se llama? Ahí hay unos perros. Damn. Este... Lo que vamos a hacer es no solamente... Bueno. A ver si no se nos... Nos vienen los perros. Nos vamos a ir de aquí. Eh... No solamente vamos a... A sacarlo y a caminar. O sea... Vamos a sacarlo. A manejarlo. ¿Por qué? Porque necesito saber que tengo control de este perro. ¿Ok? Si quieres introducir un perro a tu casa y sabes que los animales que tienes adentro, los perros que tienes adentro, no son muy friendlies, no son muy amigables, pues a trabajar un poquito con alguien que sepa para que haga este tipo de cosas. Yo ahorita lo voy a poner. Yo ahorita lo voy a poner a trabajar. ¿Qué es eso? Correa floja. Hacer unas vueltas. Frenarme. Avanzar. Alto. ¿Ok? Más caminados que cualquier otra cosa. Para saber que puedo pasar enfrente de él. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo me refiero. Un poco de control. Ahí, por ejemplo, me pasó. Vamos a hacer media vuelta. Stop. ¿Ok? Vamos. Porque ahorita vamos a introducirlo con los demás perros. Y lo que quiero es que esté atento a mí. El reflejo acondicionado es que me siga. Entonces, un poquito de trabajo. Ahí me voy a seguir media vuelta. Muy bien. Pasar enfrente de él. Muy bien. Alto. Avanzar. Entonces, estos ejercicios son un poco dominantes. Y, pues, él va a entender que a la hora que yo haga un A o algo, pues se va a tener que comportar. Y no se va a tener que pelear con los otros. Lo que vamos a hacer es sacar ahora a los otros. Después de un poquito de trabajo. Seguiremos aquí. Con Bugatti dándole. Y ya vieron. ¿Ok? Ánimo. Ahorita pongo el otro video. Perdón por el greñero. Pero, llegamos del avión a las doce y media. Nos despertamos cinco de la mañana. Preparamos perros, baños. Y ahorita ya son las siete. Bañamos cinco perros. Ya son las siete. Y, pues, seguimos trabajando. ¿Sale? Ahorita los veo. Para sacar a la manada. La. Gracias por ver el video.